Lorena Martínez toma las riendas de Morena en Aguascalientes. Con huelajonjolí de todos los moles, Lorena Martínez Rodríguez busca el menor de los resquicios para evitar que la política la jubile. Ahora, extendiendo sus redes hacia la nueva dirigencia de Morena en Aguascalientes. Y es que mientras al eterno derrotado Arturo Ávila no le bastaron sus mañas para quedarse al frente de la dirigencia morenista en Aguascalientes, y ahora anda como la zarzamora llora que llora por los rincones, Lorena Martínez muy a la callada les gana el terreno y sigue apoyando a sus ahijados de bodas Nora Rubalcaba Gámez y Fernando Alférez Barbosa, quienes lograron colar a Gilberto Gutiérrez, una persona de todas sus confianzas a la dirigencia estatal. Por si fuera poco, Lorena Martínez tiene ya a su sobrina Ivonne colocada en la Secretaría General de Morena en la entidad. Así las cosas, mientras en Morena se pelean como siempre, desde el PRI, Lorena les está comiendo el mandado y sobre todo el control de las decisiones y posiciones. No por nada, tanto expriista ligado a su grupo político Cobra y muy bien en las filas morenistas.